Bienvenidos a Improvisual Project, estamos con Felipe Ortiz. Felipe Ortiz, por favor, un fuerte aplauso con Felipe Ortiz. Vamos a jugar Boris. ¿En qué consiste Boris? Primero, usted se va a retirar, se va a ir muy lejos porque no puede saberlo. Entonces, por favor, ustedes me tienen que decir un crimen, un crimen poco común, el que quieran. Y él tendrá que adivinarlo en medio de la escena. ¿Qué hizo y dónde? ¿Qué hizo en dónde? Asfixiado en un motel. Asfixiado en un motel. Ok, pero ¿con qué? ¿Con qué lo asfixió? Lo asfixió con una maleta. ¿Con una maleta? Asfixiado en un motel con una maleta. ¿A quién? Alguien, la amante. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí? Siga. Siéntese. ¿Me siento? Sí, por favor. Párese de nuevo, por favor. No, no, no los comprendo, señores agentes. Sabemos lo que hizo y lo tenemos muy claro. ¿Usted qué hace visitando esos sitios de mala muerte? Pues, yo simplemente estaba haciendo una rutina, viendo... Yo estudié antropología y estaba haciendo una etnografía en ese lugar. ¿Sí? ¿Qué lugar? Debemos escucharlo de su propia boca. En un prostíbulo. ¡No es! ¡Deje de ser de uno! ¡Mentiroso! Bueno, es que estoy haciendo en varios lugares. No sé cuál otro quieren... Dígame, ¿durmió en ese lugar y todo? ¿O simplemente llegó a hacer el acto? No, no, veinte minuticos estuve solamente. ¿Llegó con su pareja? Sí, claro. ¿Cómo que llegó con su pareja? Si ya hablamos con ella, estaba en la casa. Pues sí, yo llegué con ella, pero ella se fue. ¿Yo qué hago? Llegué con la otra persona. ¿Y a dónde llegó? Queremos que digas el lugar. Al motel, está bien. Al motel. Bien. Sí, sí. ¿Y por qué hizo lo que le hizo a esa persona? ¿Me parece muy bonito jugar con la vida de los demás? Sí, en realidad sí me parece muy bonito porque es bastante... Es el extremo, ¿no? Como le venía diciendo, estoy en esta etnografía que trabaja los extremos. ¿Y qué le hizo? La asfixié. ¿La asfixió? Sí, es una de las técnicas para multiplicar la sensación del placer. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto? Con mi corbata. ¿Cómo con su corbata? No había corbata. Si usted no lo viste decente. No, es verdad, es verdad. Intenté con una bufanda, pero lo logré. ¡No! ¡No con una bufanda! No, con... Explíqueme por qué estaba ese objeto ahí si usted solo fue 20 minutos. ¿Qué necesitaba cargar? ¿Qué necesitaba cargar? ¿Es que venía de un largo viaje o es que de dónde? No, pues yo no venía de un largo viaje. Yo venía de la oficina y era para cargar mi teléfono. ¿Con qué? Con el cargador, un cargador. Nada, una batería de carro. Está bien. Pero era una batería. Un panel solar. La metió ahí, ¿no? La metió ahí para asfixiarla. Ah, ¿sí? En una nevera para... ¡No, nevera! Entonces, no, es que no sé si decirles. Estoy empezando a creer que usted no la mató. Yo también. El zíper está abierto. ¿Sí? Sí. ¿Sí sabe que es un zíper? ¡Sí sé! Entonces diga ya, ¿con qué la asfixió? Con un sleeping. El sleeping estaba regado. Y estaba vacía. Por eso la pude meter ahí para asfixiarla, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Cómo así que el sleeping estaba vacío? ¿Qué me quiere decir? El sleeping estaba en el piso, hermano. Es decir, que usted sacó el sleeping de algún lado para poderla guardar a ella. De una maleta. ¡Eso! ¡Otra, otra, otra! ¡No me toca a mí! Lo que vamos a jugar es personajes secundarios. ¿En qué consiste este juego? Carol va a ser el personaje principal de la escena, mientras Christian va a ser absolutamente todos los personajes secundarios que aparezcan dentro de la escena. Así de sencillo. Entonces para esto necesitamos un lugar. Un lugar cualquiera. Entonces alguien por acá. Tú, un lugar. Una finca. ¿Una finca dónde? ¿Cómo? En Boyacá, en la noche. Una finca en Boyacá, en la noche. ¿Ya? ¿Ya? Típicamente peruano. Bien. Entonces, vamos. ¿Qué estás haciendo, Camila? Es que ya va a llover, pues. Sí, porque acá en Boyacá, en la noche, siempre llueve. Mira que los chanchos ya están comenzando a quererse dormir. Míralos. Mira a la pequeña. Mira a la pequeña Matilda. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Acá estaba... Estaba ordenando la chancha. Ay. Ordeñando la chancha. Sí, la chancha también se ordeña. No sé, lo rica es la leche de chancha. Me imagino que... ¿Qué pasa? Aurelio, basta ya. Un momento, ¿por qué hacen tanta bulla, carajo? Ya, un rato, tranquilo. Venga, ya a dormir, ya. Ya, Aurelio. Caramba. Bueno, acá... Buenas tardes, señor. Señora. Señora, señora Cotal. Qué linda su chancha. Matilda, saluda al señor. ¿Cómo estás, señora? Acá estoy ordenando la chancha. Muy bien. Señor, quiere un poco de... Me he perdido, señora. Tranquila. Soy peruano. Típicamente, los peruanos siempre se pierden en Boyacá. ¿Así se llama ese lugar, Boyacá? Boyacá. Boyacá, Colombia. Caramba. Ah, caramba. ¿Y quién es este señor que está acá atrás y no dice nada? Nada, que yo soy su padre. Papá, por favor. Yo te he dicho que no asustes a la gente que viene a Boyacá perdida. Y tú no hables con desconocidos, sobre todo si son peruanos. Tranquila. Qué mal trato con los peruanos, señora. Señor, ¿no quiere tomar un poco de leche? Sí, por supuesto. Matilda, saca leche para la chancha. Ya, ya está la leche. Qué rica está la leche. Le voy a decir a mi mamá para que la sirva. Yo soy tu mamá, estúpida. A tu mamá.